bien entonces vamos a ir analizando, ya que hemos hablado de varias cositas en esas partes que he hecho de videos porque los voy a dividir en varias partes para poder como trabajarlos y ir modificándolos o sea que tengo que ir pensando para poder hablar de los temas de que quiero ir hablando o sea como decía para poder arrancar a uno a diseñar ciertas cosas pues ya pues aquí ya él tiene pues toda la parte inicial que es como la, él lo dividió como decía en la parte de research, hay otra parte que dice ingeniería y otra no sé otras como biomedical, ah este espacio no lo había visto, o sea yo creo que esto es lo chévere de estos modelos que tienen muchísimos secretos porque pues igual este es un entorno virtualizado pues a nivel pues súper profesional o sea digamos en el software se puede generar este tipo de iluminación y detalles digamos de aquí mira están los rociadores o sea estos son conceptos bastante, sí o sea son bien trabajados o sea digamos el software sí o sea utiliza ese engine es muy poderoso para creación de los colores mira para la parte de iluminación el ambient occlusion o sea todo esto está digamos virtualizado ahí en el software sí porque ellos nosotros podemos poseer el mapa porque lo creamos pero en un formato BMF o BRF creo que es el formato o también pues lo podemos así jugar en línea así como estoy haciendo acá, pues todas las mecánicas digamos básicas de uno poder caminar todo eso, la utilización de la bomba que es esto, pues esto ya tiene que ver con el juego o sea poderlas tirar todo eso ya está pues configurado ahí en el engine entonces eso hace parte como del juego pues bueno eso para la gente que no sepa entonces podemos cerrarnos ahí saltar, o sea todas esas son cosas súper básicas que yo sé que hay mucha gente que ya lo va a saber porque pues igual eso es lo básico que uno puede hacer en un juego pues en hoy en día no porque pues igual también ahorita pues ahorita hay muchos, acabé de ver ahorita un trailer de un juego que está utilizando un error de diseño de videojuego para pues para crear otras cosas digamos puede alzar las cosas así como uno ve en esos juegos que no quieren hacer las animaciones de levantar las cosas sino que las levanta en levitación y las tira, o es un error de ingeniería que están tratando de aprovechar para crear un juego para crear, se me fue ahorita el nombre, lo acabé de ver, lo acabé de ver en internet pues acabó de ser anunciado en el E3 ese juego entonces pues como que va a salir, o sea va a salir porque ya fue anunciado en el E3 que hubo ayer, ayer y anterior estos días entonces a partir de eso, bueno eso es un tema que tenía ahí como en la mente pero pues igual ya aquí digamos, o sea van a haber muchísimas cosas que lo que digo, o sea digamos aquí pues un ventilador por allá en el segundo piso pues va a ventilar ahí a las matas, entonces van a haber un poco de cosas que yo sé que pues lógicamente eso no es que sea no es que esté hablando mal del diseñador de este mapa sino que simplemente son cosas que son para, o sea que no se van a pensar como decían en la parte anterior o lo que venía hablando, es que no se van a pensar ciertas cosas pues para el objetivo que es la creación de los juegos o sea para un juego, ellos muchas veces digamos los creadores de niveles o los level designers pero ya a nivel profesional pues ven muchas revistas, miran videos, miran cosas por allá en internet o sea utilizan esos conceptos, tratan de utilizarlos pues no a nivel pues arquitectónico y ellos porque ellos no son arquitectos, no tienen por qué saberlo sino que esos crean, o sea buscan crear esos entornos y igual digamos hay veces abusan de algunos elementos como por ejemplo estos triángulos que están colocados por todo lado pues ya digamos uno son cosas que ya uno después de aprender ciertas cosas pues ya tú no vas a cometer esos errores pero son cosas, digo lo mismo, o sea son cosas, hay muchísimos aciertos, o sea aquí hay muchísimos aciertos a nivel de diseño o sea muchísimos a nivel de diseño, es lo mejor que he visto, este es uno de los mapas que más me ha gustado pues hay varios, ya creo que voy a hablar de varios porque pues igual puedo ir descargando los que quiera igual no sé que no pasa nada pues que los podamos utilizar, las podamos mirar, o sea para eso fueron creados aquí tiene muchísimos detalles, aquí tiene una zona como escultura tiene muchísimos detalles que le hizo, o sea inclusive yo creo que esa edificación que fue utilizada para este tipo como dividió así en los tres, en las áreas de ingeniería y todo, porque digamos vamos a empezar por acá en la área de research bueno ahorita me vuelvo a salir por ahí, ese es un error que digamos en la parte cuando uno ya ha jugado y eso pues se da cuenta que esta zona digamos en los mapas reales que son los que hace Valve pues ellos ellos tienen ellos tienen mapas en los que tenemos que caminar muchísimo entonces pues así como por acá eso se hace muy largo entonces ya empieza a hacerse muy aburrido el mapa o sea cuando uno está en una partida pues ya las cosas o sea digamos caminar todo este espacio y todo este espacio así digamos cuando hay muchísima gente en línea pues no va a haber problema o sea si va a haber problema porque igual esto es muy largo esta caminada es muy larga, muy larga entonces es un error del mapa, o sea digamos o sea a nivel de diseño puede estar súper bien esto se ve súper bien, esto se ve súper bien está muy bien modelado, bien puesto, bien diseñado todas las cosas en su detalle, o sea todo como debe ser inclusive hay veces uno ve, o sea comparando con algunos diseños que uno ve por ahí esto es un lujo, o sea digamos una parte de la parte de visualización y o sea lo que es el Source en general es que es fantástico o sea de esto y el Unreal Engine es muchísimo o sea se dan muchísimo la batalla porque pues igual son o sea mira el detalle, o sea el estuco se ve como esto es un lujo, o sea esto es un lujo de modelados o sea yo sé que voy a poder compartir esto con otros arquitectos porque pues la verdad es que el que no le guste esto no le gusta la arquitectura, si me entiendes porque es lo que quiero decir porque la verdad es que esto a nivel gráfico es un deleite o sea tiene sus, hay unos errores ahí como de la parte del sombreado y eso pero pues de pronto es porque igual ese Hammer no nos permite hacer un wrap entonces como que los modelos, si los modelos están directamente en Source creados entonces en el Hammer y se montan al Source que es una plataforma pues totalmente online entonces pues, pero no importa, igual de todas maneras pues aquí tiene algunas divisiones si ve, eso ya pero de pronto eso se puede solucionar, esto se puede solucionar eso no tiene, eso se puede solucionar son detalles que ya uno aquí entrando directamente al uno aquí entrando directamente al a la parte de modelado, o sea los que saben de modelado ya me entienden, si ya todos me entienden pero los que no pues entonces aquí ya pues uno va a poder como que configurando todos esos temas o sea eso es un trabajo bastísimo, bastísimo porque esto no es fácil o sea el que creyó que esto es fácil está pero mal o sea porque esto no es fácil o sea esto hay que dedicarle horas y horas y horas de tu trabajo y tu tiempo y esfuerzo y mirar videos y leer libros, leer internet o sea para hacer un modelado así como este o para trabajar digamos en esta industria de los juegos y aparte que hay que contar con suerte para poder como si algún día puede entrar a una a una desarrolladora o crear tu propia empresa ¿no? que eso sería como lo más lógico que se podría hacer porque pues la verdad emplearse o sea emplearse en ese sistema como está hoy en día no no es recomendable ¿no? entonces bueno eso es otro tema pero pues igual ya entrando aquí en lo que en lo que es en materia de lo que debe ser aparte pues de lo que ya tiene que ser en las mecánicas o lo que uno tiene que ir realizando pues el juego de todas maneras tiene sus limitaciones y digamos el counter pues la idea es como un shooter es la idea de un por eso existen pues los generos de los videojuegos también como en el cine este es un shooter en todas las reglas y en todas las reglas esto es un shooter entonces el objetivo es matarse unos con otros ese es el objetivo general de el general y el principal entonces pues aquí lo que uno pues va caminando hasta que se encuentra los jugadores reales ¿no? porque no es lo mismo jugar aquí con esos personajes que son unos tontos a jugar con gente real ¿si? ya con gente que lógicamente las personas son muchísimo más inteligentes que las máquinas y la persona pues si osea suena pasadas como dicen osea este juego es porque hay gente que eso hacen así saltan hay gente que tiene una habilidad para disparar bestial entonces pues eso ya son cosas que que bueno osea ya ya si eso es la parte eso es lo divertido del juego es eso entonces pues ya eso ya si más adelante aquí tiene un poco de zonas perdidas que yo no lo hubiera hecho pues digamos esta zona que vaya perdida y esta también osea esto osea digamos hay que osea hay que olvidarse que estamos diseñando digamos un edificio y empezar a diseñar un nivel un nivel de un videojuego que es muy diferente porque pues igual osea primero hay que diseñar el edificio y después si podemos ir corrigiendo esos detalles no podemos dejarlos como así porque pues eso es un error de nivel si un error de nivel que no pues que no va a ser tan jugable no va a ser tan interesante jugarlo no vamos a poder como tener esa interactividad bueno aquí ya podemos ir a empezar hablando de lo que esas letras que dicen A y B osea son para poder digamos utilizar el juego en la parte de ubicar una bomba que es la que yo llevo acá que es esta en los puntos A y B en los puntos A y B que son los que los que son para poder ubicar la bomba no entonces ahí nos tiene bueno nos pone estas cositas todo hasta ahora ya jugándolo y hablando y pensando ya me voy dando cuenta que esto osea ahí tiene pues sus cositas ahí atravesadas bueno no se esos son esos son esos son pegas ahí que pues igual de eso se puede ir corrigiendo después no osea digamos es a nivel básico de lo que se tiene que pensar es este sitio este este que es el de la ubicación de la bomba este es el este básico que es el de es el punto central donde 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 tiene que unificarse todo si osea como que todos tiene el objetivo básico de los de los de los de los mapas de ubicar la bomba de poner la bomba pues es es el sitio donde se va a concentrar la gran cantidad de gente digamos este este juego aparte de ser un shooter pues tienen esas mecánicas bien implementadas bien bien implementadas que no no los otros juegos no tienen eso hay muchos juegos de shooter digamos el de medalla de uno medalla si medalla de los honor y el cual es el otro el de call of duty no se enfocan solo como en pay to win si en cambio aquí pues no se puede pagar por eso aquí como que toca es e ir subiendo nivel como ellos dicen y ya pero también digamos en este juego también se presentan ciertas cosas que se presentan ciertas cosas que uno ve que que también tira a beneficiar a los de mayor nivel o de pronto o uno dispara y no o sea son cosas que no se pues eso ya hace parte como al nivel interno del juego si digamos el sistema de la cpu pues la maquina es la que decide ciertas cosas a veces si donde nos dejan donde nos hace respawn que se llama el respawn es cuando los matan pues vuelve y sale eso voy a decirlo todo porque igual pues me sirve a mi para organizar también lo que yo tengo en la cabeza y pues a la gente que no sepa que es un respawn pues pues ya lo saben respawn es cuando nos matan nos aparece en algún punto del mapa en algún punto del no sé por qué no me deja ver el mapa bueno en algún punto del mapa volvemos a salir aparecer ahí vivos como si nada hubiera pasado eso es un respawn entonces no alcance voy a ver si si alcanza entonces esa es una parte este tema de las escaleras también es súper importante que lo estudien porque si ven como se sube la escalera así todo extraño es porque las alturas de los escalones están mal se sube todo extraño y se siente feo hay otras veces que uno sube y se siente como si estuviera saltando eso también es porque la altura es muy alta en este caso está regular o sea no está del todo mal pero todavía le falta corregir ese tema jaja ya me subí se ve como se ve la parte del pasta la parte de ese este juego la verdad es una locura lo que uno puede o sea a nivel de diseño es espectacular lo que uno puede ir generando o sea a ver creo que bueno aquí pues voy a utilizar estos videos a ver si como la parte introductoria y eso pero ya en otros mapas vamos a poder ver muchas cosas que vamos a poder ver muchas muchas cosas que 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 son otros mapas y que tienen otros diseños súper súper buenos y nos van a permitir o sea estudiar muchísimas cosas a nivel de arquitectura hay uno que ahorita lo voy ahorita sigo o sea la verdad es no se si porque igual pues no se como me dé el tiempo pero pues igual o sea aquí la básicamente ese es uno de los errores que veo es que tiene como o sea la de la primer salida esta primer salida que es la primer salida que que uno tiene que o sea voy a decir lo malo pues también voy a decir lo bueno ya he dicho lo bueno he dicho muchas cosas de las buenas que pues que tiene muchísimas cosas buenas no para eso tendría que como que recorrer todo el todo el mapa hay otro que es uno que se llama metro que es un mapa que se llama metro que también lo lo vi y voy a hablar de ese porque también está muy interesante aunque tiene también sus errores este este lo que pasa es que está súper bien terminado si toda la terminación aunque todavía tiene errores mira acá hay unos errores de iluminación de si la parte del de la del baqueo de iluminación pues eso no se puede hacer en el hammer pero pero hay que trabajarlo bien para corregir esos errores que se nos ve la como si estuviera limitado el drywall ahí como si estuviera cortado eso en la vida real es así pero pues en un juego como que es no sé se ve extraño y aquí digamos tiene muchos espacios así como este no como decía hay muchos espacios que llega uno y ahí no podemos entrar ahí no podemos hacer nada como que es un eso también lo hacen a nivel profesional en los mapas de valve pero pues no sé pues yo la verdad a mí no me gusta son decisiones personales pero yo o sea yo trataría en lo mínimo no utilizar tanto esto y dejar esos espacios ahí que no son para nada porque eso son como para que hicieron eso si si algo no sirve para nada pues hay que eliminarlo yo no digo que en todos los casos no hay veces que pronto se puede generar esto que podemos mirar hacia allá a ver quién pasa y pero hay que hay que a nivel de arquitectura hay que resolverlo muy bien para que no para que no sea un bache para que no sea un digamos todas estas rejillas ubicarlas más lógicamente no en cualquier lado un poco de bueno aquí están bien pero ya cuando se exagera digamos si se exagera con esos elementos pues ya es un es un error no pues ya lo que yo aprendí a nivel de la experiencia pero pero eso es en el diseño del diseño no el diseño eso hablando de diseño pero pero puede ser que puede ser que eso llegue a estar bien o sea digamos aquí en el juego yo lo utilizo solo porque quiero hablar de ese tema así pero pues no o sea aquí puede estar bien esto puede funcionar muy bien así como lo tiene o sea este este diseño está muy bien él tiene aquí tienen cosas súper súper buenas o sea aquí la iluminación como se nos llega ya como nos llega entonces como como va dando todo lo que lo que él hizo la verdad hizo un trabajo muy 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 bueno en lo que él hizo no voy a subir por aquí por otro lado o sea esta primer salida que es la que decía esta primer salida si ve que ellos llegan hasta este punto y no saben qué hacer ellos llegan al punto de encuentro con los otros que debe ser acá pero no puede ser tan complejo que les toque subir escaleras porque pues ellos no entienden yo si puedo coger y subir la escalera y volver y saltar y hacer cualquier cosa porque yo soy una persona y entiendo eso pero la inteligencia artificial hoy en día no no es capaz de resolver ese tipo de cosas no están tan inteligentes la no son tan inteligentes todavía para resolver ese tipo de cosas entonces ellos llegan como a ese punto de encuentro este punto de encuentro que eso también pasa en todos los mapas del counter si ellos tienen como la primer salida que es acá esta la primer salida eso hay que diseñar el mapa en plantas digamos hay que hacer un sketch en planta de cómo empezar a funcionar este tipo de salida aquí porque no pueden tener tantas selecciones si tiene muchas selecciones tiene una acá otra perdón una acá otra acá otra subir subir la escalera y otra acá tiene muchísimas no le podemos dar cinco opciones porque ellos no lo entienden si o sea digamos tiene una la puerta que no se ve esta que no se ve esta también es como un error gráfico ahí la dos la dos subir tiene la tres y las otras dos que están por este lado o sea aquí ya me soltaron entonces bueno vamos a ver tenemos esas dos que son una y dos subir la escalera tres allá hay otra cuatro y por este lado hay cinco opciones las cinco opciones no le podemos dejar porque ellos no lo entienden ellos no yo si lo entiendo y puedo hacerlo pero ellos no o sea ellos cuando uno es policía uno sale desde acá que es el punto de salida como ese no me acuerdo no sé el nombre no es como el el star point pero no 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 sé cómo es el nombre de ellos salen acá si en un principio los policías y van saliendo acá y ellos no saben qué hacer a pesar de que tienen esta aquí sólo tienen una y dos tienen esas dos opciones de ir a A o B eso está bien eso está súper bien porque así debe ser una y dos y tres tres con esta no que es la salida donde salimos allá la parte del principio yo creo que este este tienen que eliminarlo o sea hay que yo eliminaría esta zona porque para que quede todo recto o y no tan largo si yo haría eso para poder porque esta esta parte hay que ubicar digamos los puntos de la de A y B o sea hay que hacer un diseño un rediseño del nivel para poder como organizar esa parte y que no que no aquí está la otra área que ellos también se traban aquí en esta parte o sea bueno ahorita sigo hablando de eso hay que hacer esa reorganización de los de esos tres puntos no pueden ser tres puntos yo creo que sólo debe ser un punto porque un punto de salida y por otro lado conectarse a la A o sea digamos puede ser A y B sólo tiene que ser A y B si tiene que ser A de la ubicación del sitio de la colocación de la bomba A y la colocación de la bomba B o sea todo eso es súper básico todo es súper básico de la el counter pero pues o sea digamos ya uno para centrarse al nivel de lo que tiene que ser el diseño otro error es no dejar esos espacios tan largos o sea esos espacios tan largos no esos espacios tan largos no nos sirven porque son muy largos y nos quedamos dando vueltas aparte nunca nos encontramos y se acaba el tiempo o sea digamos el counter el CSGO quiere es que uno se mate rápido es el objetivo es el objetivo es el objetivo es el objetivo del juego y pues ellos eso aumenta la presión si como la canción aumenta la presión eso aumenta la presión en el jugador y pues igual eso es lo que se quiere pero como en este caso nosotros podemos diseñar lo que queramos lo que queramos o sea eso es lo bueno que podemos hacer lo que queramos así como hizo aquí el señor que hizo esto lo hizo muy bien y creo estas cajas aquí puso esta salida aquí no yo me puedo parar aquí y tan me acomodo acá y los mato entonces eso es súper súper interesante que para que lo analicen o sea jaja ese cayó ahí entonces ese es el tema hay muchas cosas que uno puede ir analizando después pero pero lo básico es que no se le puede dar todas esas salidas porque digamos ellos ellos llegan a un punto acá y no saben o sea hay veces el jugador se traba en el jugador se traba aquí el jugador se traba ahí en ese centro voy a volver a ir allá para que lo vean entonces pronto ese punto se puede corregir y dejarlo más arriba aquí está todo el entorno aquí no lo han podido ver que es todo el entorno de lo que se genera visualmente él tiene ahí unos errores en la parte de que no se debe dibujar o sea hay unas cosas que son errores que ya después eso ya lo vemos más adelante porque pues son errores de que estas texturas no ven generadas ahí pero y también bloques que no van a quedar ahí sin nada pues esos son errores que va a cargar el modelo sin ningún sentido entonces ya son a nivel profesional que pues ya eso es diferente aquí ya no salimos pero aquí en la parte externa podemos ver todo lo que él hizo que es un trabajo vasto de todas maneras el que hizo y aquí tiene unas cosas que uno no hace para subir allá yo creo que empezó a modelar desde por ese lado pero eso no se o sea ese es otro error uno no debe hacer cosas que no se van a visualizar por el jugador o sea lo que no vamos a ver pues digamos allá atrás yo no pondría cosas porque pues allá atrás de este muro pues para qué si nadie los va a ver nadie puede llegar hasta allá si nadie puede ir hasta allá entonces pues como que no esos son errores de diseño si digamos ya hice un video de ese tema de errores de diseño y pues ahí me puedo quedar ufa haciendo muchísimos videos de errores de diseño porque pues son cosas que no se deben hacer y se siguen haciendo o sea en la vida real se siguen haciendo pero pues aquí pues en el counter pues no hay problema porque igual eso no se debe hacer porque va a ser una carga para el modelo que no se va a poder que no se va a ver es como si yo hago aquí yo pongo aquí o sea después de esta puerta pongo objetos y yo no puedo entrar acá ¿sí? ¿para qué hago eso? pues es ilógico entonces no es un error aquí bueno eso es un error pero bueno desde que no se abuse tanto de ese error pues en realidad pues bueno pero no se debe abusar porque como es un error pues vamos a tener problemas si lo hacemos ¿no? si hacemos mucho eso pues es un error que de pronto este personaje no sabía pero pues bueno entonces el objetivo básico es aquí colocar la bomba ¿no? es el objetivo como básico si yo lo hago ya en unos mapas donde hay gente real eso no lo deja uno colocar así la bomba así tan fácilmente yo siempre o sea ya con personas eso es súper difícil digamos este hasta cierto punto se pueden generar cosas aquí como que uno llega y no se puede abrir bueno aquí en este caso por lo menos estoy viendo hasta allá pero yo dejaría esas puertas útiles o sea que uno pueda entrar allá igual no solo es colocar una puerta allá o sea no es no es tan difícil aquí en el punto B entonces aquí ya uno puede llegar o sea aquí en una zona súper súper interesante ¿no? esto es súper súper yo creo que el señor que hizo esto sabe sabe de diseño sabe de arquitectura sabe de bastantes cosas entonces o sea sí sabe sabe de diseño tiene muchísimas y de pronto le falta mejorar en todos esos errores que he dicho pero pues son cosas que si ven como se va generando la iluminación eso es lo que hace el source la iluminación como que la carga súper súper bien aquí hay otro error pero eso es porque tiene metido ahí una figura tiene una figura ahí metida entonces bueno esos son errorcitos pequeños el error más grande que hay es que no puede tener todo ese tipo de elecciones ¿si? ese tipo de elecciones elecciones no puede tener todas esas elecciones porque pues los bots o sea las y también si fuéramos personas si fuéramos solo personas pues bueno puede ser interesante verlo porque pues vamos a poder jugar de una forma diferente ¿si? pero tiene muchos recovecos mucha vuelta mucha vuelta entonces eso va a complicar bastante el juego porque pues o sea solo personas bueno puede funcionar pero aquí jugando con los bots con las personas que son de inteligencia artificial pues 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 tenemos ese problema esa parte del patio esta parte del patio esta super super bien trabajada o sea esta bien trabajada pero entonces esta parte que ya la pondría arriba ¿si? esta hay que subir dos metros y medio esto porque ellos se traban ahí hay muchos objetos acá entonces estos objetos hay que reducir objetos ¿si? reducir objetos porque ellos se traban ellos se traban ahí entonces no ¿si? yo reduciría objetos acá y también subiría el nivel de esto para que ellos no se traen para que no se traen ahí ni el piso entonces eso es uno que yo yo haría eso la verdad es lo pero ya a nivel de jugador si eso es un concepto a nivel de jugador para que el mapa funcione pues mejor pero esto puede funcionar en la vida real así o sea eso es lo chévere de la parte del gaming es que que uno puede ir visualizando esos modelos y o sea son cosas que realmente se ven súper o sea se ven súper bien y vamos otra vez para allá para poder mirar ese tema ellos no sé eso ellos como que ni se dan cuenta que yo estoy haciendo esto ¿no? en cambio pues ya los sistemas del juego pues si se emocionan de de cuando uno está jugando ya con personas reales pues con personas reales no es tan fácil ¿no? ya me lo han matado en segundos pero bueno creo que eso es como lo más básico o sea lo más básico pero pues igual o sea de los errores los mapas de los de Valve también tienen errores o sea de pronto no son errores así como como estos que uno ve aquí que son cosas ahí con objetos sueltos y eso no porque lógicamente ellos son los profesionales que quedaron en el juego pero tienen errores también en ciertas cosas o sea no son perfectos hay digamos modelos en esos de Italy el Italy map que es el que más me acuerdo ahorita tiene errores o sea tiene cosas ahí como que o sea hay cosas de diseño que pues ellos pusieron ahí pero pues bueno igual son cosas que que bueno todo no puede ser perfecto así tenemos algunas algunas cosas que a nivel de diseño pues no están bien o a nivel de del del level de design también debe haber algún error o sea son más difíciles de encontrar porque pues lógicamente ellos pues ya son más profesionales y digamos o sea estos errores básicos de los que digo digamos como acá pues bueno son realidades pasables o sea si uno quiere hacer eso a nivel de diseño pues lo puede hacer o sea estos huecos que uno deja ahí que se vea hacia allá eso pues hay gente que le puede gustar y hay gente que no o sea en lo posible yo evito esas cosas solo como digo cuando son objetos que uno puede llegar trabajar con el entorno pues lo hace pero pero ese espacio tan largo no los espacios tan largos si no porque pues en este tipo de juegos no pues eso no funciona bien entonces hay que tratar de evitar eso esto está muy bien o sea la parte del diseño hay muchas cosas muy bien logradas o sea esto es súper súper interesante lo que hizo ahí la parte del diseño ese tipo de lobbies espacios o sea espacios bien hechos bien hechos le faltan digamos yo colocaría algunos otros objetos de pronto darle más funcionalidad a los espacios digamos no poner tantas esquinas así cerradas aunque en el counter se utiliza eso en el counter se utiliza eso para que uno se pueda acomodar en las esquinas y tal así funciona el juego pero hay cosas que uno puede ir mejorando a través del diseño a través de que sabemos de diseño podemos ir haciendo muchas cosas que ahí no le puede dar porque no puede atravesar ese vídeo pero él no sabe eso si es el bot el bot no sabe entonces a nivel de diseño pues lógicamente hay muchas cosas que podemos ir mejorando después o sea digamos vea que poco de equipos ahí bueno está bien eso no hay ciertas cosas que digamos después las tenemos que ir saltando digamos no podemos centrarnos tanto a que esto es un diseño porque pues esto en realidad es un juego o sea hay que basarse en ese punto yo sé que es difícil porque nosotros como diseñadores siempre queremos resolver las cosas todas y resolver todo y pues digamos aquí vea esto es un espacio ahí que queda ahí vacío acá pero bueno eso eso se puede ir corrigiendo o sea esto se puede dejar así se puede omitir esa es la palabra como omitir se puede omitir esos ciertos detalles pero pues igual sigo al lado o sea este mapa está muy bien creado o sea tiene esos errores tiene esos errores que se pueden corregir y ya pues pero ya este mapa es jugable este mapa es jugable pues para la gente que quiera jugarlo y y que no pues no tiene mayor problema ahí como yo lo estoy jugando o sea es súper jugable pero ya con la gente que ya con más gente y personas y eso ese poco de puertas ahí pues ya se va a complicar ciertas cosas y vamos y aquí llega ya está el personaje atorado si es el que siempre se atora siempre se atora ahí porque pues él no entiende no es capaz de salir por aquí no había pasado aquí también puso una puerta con espacio que no vamos a no podemos entrar entonces es otro error porque pues eso no se debe hacer y hasta ya no alcanzo a saltar ahí sí alcance para poder mirar ese espacio ahí como es que porque como nos tapó las puertas no podemos verlo pero aquí ya está bastante o sea súper bien la parte del diseño y hay que quitarle estas cosas estas cajas ahí yo le quitaría esas cajas pero 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 de resto hay unas cosas súper súper interesantes además se quedó ahí entonces esto también exagero un poco con esos triángulos creo que hubiera podido dejar esa pared como un color verde así como ese otro color más clarito pero eso ya son detalles pero eso ya son detalles a nivel de diseño y todo eso ya son detalles que que después podemos ir que podemos después ir corrigiendo bueno yo creo que eso es a nivel de esa parte yo creo que no voy a desgastar todos los conocimientos o todo el tiempo pues en una sola cosa o los conocimientos en solo una cosa porque pues hay otros mapas o sea hay otras cosas que podemos ir analizando después y también pues no podemos esperar que un solo mapa sea perfecto si ningún mapa es perfecto o sea tenemos tenemos muchos mapas eso es lo interesante que tenemos muchísimos mapas para analizar no todos son igual de buenos este es bastante bueno pero no todos son buenos hay unos que pues son de o sea no todo el mundo puede ser diseñador de niveles no o sea para esto hay que tener muchísima tiempo dedicación y también saber de diseño saber de arquitectura saber de los engines saber de iluminación o sea que en detalle es súper interesante acá es súper interesante yo no sé hacer esto pero bueno yo por ejemplo no sé hacer esto pero uff está súper genial ese de pronto si lo hubiera dejado un poquito más espacio se ve súper súper es la área de ingeniería bueno la área de ingeniería aquí no hay nada no hay que tener siempre cierta lógica esto se ve súper bien súper bien pero pero pues igual son cosas que son cosas que 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 poco a poco se pueden ir pues se pueden ir corrigiendo poco a poco no esto es el área farmacéutica lo dividió así en esas áreas aquí puso como unos cuadros ahí no sé voy a dar parte de la decoración del nivel pues bueno uff si esos vidrios es mejor que queden rompibles esos son a mí me gustan que sean rompibles pero bueno esos ya son gustos de resto no nada más gente eso es eso es lo que eso es lo que eso es lo que lo que quería comentar o sea ahí ahí estas granadas son súper súper interesantes a ver que el juego tiene cosas súper chévere ay ya la tiré ya 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 se atravesaron eh súper súper interesantes que son objetos los que pues ya conocen el juego pues lógico pero pero lo que uno puede lograr como ustedes lo pueden ver es súper súper genial aquí tiene como un área de de estatuillas y bueno eso es como lo básico aquí tienen esta bajada donde basamos ahora y aquí no hay nada siempre es como unos caminos que no llevan a ningún lado pero ya son cosas que pues tienen que pasar bien en el juego si no podemos pues porque eso es como la mecánica del juego es como esconderse y asesinar y volver y y aparecer es como la gran mecánica del juego de los shooters entonces pues pero a nivel de de shooters el counter es de los mejores o sea pero bueno eso ya ya en siguientes videos no voy a hablar tanto de eso porque pues eso solo a nivel introductorio que lo voy a decir ya después me voy a centrar solo en la parte de del diseño de los niveles que es lo que más y de y del concepto de todo el concepto de todo lo general de lo general así de lo general a particular para que quede más fácil hablar de todos esos temas y y nada o sea yo hasta ahí hasta ahí lo dejo se me vinieron todos acá son como todos tantos esos esos bots entonces bueno es que más recomendaciones bueno hay muchas ya todo lo que he dicho se ha dicho varias cosas que yo sé que se pueden recapacitar y mirar bastante y recapacitar bastante en ciertas ideas que eso tiene muy buenas ideas este mapa bueno igual hay más mapas o sea que voy a poder analizar en otros mapas los errores que van a tener también pues eso me gusta en otros videos por poder trabajar de esa forma que y pues utilizando el trabajo de otros no pues no está ahí no creo que le esté robando nada porque pues igual esto lo puso pues para que lo juguemos entonces eso eso es lo que yo estoy haciendo estoy jugando un mapa y ya eso es el tema bueno entonces va voy a a dejarlo hasta ahí y ya creo que esta parte la cierro este video hasta ahí porque pues ya los otros van a ser como con otros mapas pero lo que digo ya puedo entrar más de lleno a la parte ya hice como la parte introductoria que es lo más lo más difícil mientras uno empieza ya después ya ya puedo centrarme en la parte que tiene que ser del del ya lo que quiero hablar de la parte lo que digo el diseño toda la parte todo el resto de cosas no de la parte que quiero ir manejando en este tipo de dios bueno pues por último pues gracias a el creador de esto no porque pues todo el tiempo que se ve que le tuvo que dedicar es bastante y que es un diseño muy bueno es muy bueno muy bueno ya listo entonces hasta ahí lo dejo para que para seguir en otros en otros en otros mapas y seguir con este tipo de videos que están súper interesantes listo entonces gracias y cuídense cuídense mucho gente